¿Por qué soy como soy? Me critican, si a mi modo yo vivo mi vida. Si no sabes lo que estoy sintiendo, si no sabes lo que traigo dentro, ¿qué me pueden venir a decir? Yo soy piedra que por el camino va buscando tan solo un destino, y las veces que me he tropezado son las mismas que me he levantado, y es la forma en que yo sé vivir. Una milla tan solo les pido que recorran por este camino para comprender por qué soy como soy. Y aquel que esté libre de pecado, aquel que jamás se ha equivocado, que venga y se pare en donde yo estoy. Tú que vives juzgando mi vida, ve en tu ojo primero la amiga. Tú que a mí me presumes de santo, compro tu santidad, dime cuánto. Tú que vives juzgando mi vida, ve la tuya y deja en paz la mía. Y anda, tira la primera piedra, si es que está limpia tu conciencia. Una milla tan solo les pido que recorran por este camino para comprender por qué soy como soy. Y aquel que esté libre de pecado, y aquel que jamás se ha equivocado, que venga y se pare en donde yo estoy. Tú que vives juzgando mi vida, ve en tu ojo primero la amiga. Tú que a mí me presumes de santo, compro tu santidad, dime cuánto. Tú que vives juzgando mi vida, ve la tuya y deja en paz la mía. Y anda, tira la primera piedra, si es que está limpia tu conciencia.